Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y aquí compartiéndoles esta oferta que me fui a hacer a la CVS hoy miércoles 22 de enero, perdón, 23 de enero y les estoy compartiendo estas ofertas porque les había dicho que me iba a ir a hacer la oferta del Covergirl, pero no la hice, decidí hacer mejor estas ofertas y gastar mis 15 extra bucks que yo tenía, pues mejor para estos productos porque yo le tenía muchas ganas a esta cremita de la L'Oreal. Y ahorita les voy a decir a continuación cómo me quedaron estas ofertas, ¿ok? Bueno, estas son dos diferentes ofertas, una es la de el Neutrogena, el Neutrogena nos dice que si gastamos 30 nos regresan 15, es aquí la que les estoy mostrando en el circular y esta oferta nos queda de esta manera, ¿ok? Ok, el Neutrogena dice gastas 30 nos regresamos 10 extra bucks, entonces compré un producto de 11.29 y compré dos paquetitos de YP a 9.49 cada uno, se me hizo un total de 30 dólares con 27 centavos, pero tengo un total de 17 en cupones, al rebajarlos de ese total, pago de mi bolsa 13 dólares con 27 centavos, pero me regresan 10 extra bucks haciendo la compra solo por 3.27, dividido entre tres productos, me queda a un dólar con 9 centavos cada producto. Y les voy a mostrar los cupones que yo usé para esta transacción, son tres cupones como estos, yo los imprimí en cupones.com, la verdad no sé si todavía esté disponible, pero es de los que he estado imprimiendo cuando les subo los videos de que impriman sus cupones, por eso es bueno guardarlos, pero bueno, yo usé dos de estos y uno está en la aplicación de la CVS para que ustedes lo manden, y también usé 3 dólares de selecto de Neutrogena y 5 de 25 en Neutrogena. Estos dos cupones me aplicaron, son los de la caja roja, ya no los tengo, ya no se los puedo mostrar, pero fueron tres cupones, ok, son dos de estos, manufacturados de cupones.com, y uno que mandé a la aplicación, ahí se hacen 9 dólares, más aparte 3 dólares de select Neutrogena, y 5 dólares de 25 de Neutrogena que nos dio la caja roja, ok. Entonces mi total me queda de esta manera, y les comparto aquí cómo fue que me quedó, ok. Yo tenía 15 extra bucks, aquí en esta transacción los usé, y también me traje un galón de leche, porque iba yo a perder como 2 dólares, entonces aquí pueden ver que me traje la leche, me traje las 3 Neutrogenas, y aquí están los cupones que yo mandé, están estos dos manufacturados de Coupons.com, y también está el de Neutrogena de la aplicación, 5.25 de Neutrogena, 3 de Select Facial de Neutrogena, y en Select Facial, ajá, también, y los extra bucks que yo tenía de 15 dólares. Mi total a pagar se hizo 86 centavos, pero obviamente las taxas donde yo vivo es el 8%, y aparte me cobran otra 1.75 de no sé qué. El chiste que yo pagué 3 dólares y 36 centavos por estos tres productos, ok. Y me ahorré 97% de la compra, como aquí lo pueden ver. Entonces, se me hace una excelente compra para Neutrogena, pero déjenme decirle que estos cupones solamente son válidos para los que son de acné, porque aquí lo dice en el cupón, Anyone Neutrogena Acné Product, ok. So, lean bien la restricción del cupón, y esa fue la manera como yo la realicé ahora, la de L'Oreal. El L'Oreal también nos dice que gasta 30 y te regresan 10 extra bucks. Entonces, yo lo hice de esta manera, porque yo quería comprar una de las cremitas que estaban aquí, pero esta es la oferta, ok. Están a 13.99 y nos regresan 10 extra bucks. Entonces, la oferta me quedó de esta manera. Yo compré esta de Reavitalif a 13.99. Esta me costó 7.29. Y cada una de estas me costó 4.99, ok. O se me olvidó mostrarles, estas fueron las que yo agarré del Neutrogena, ok. Estos me costaron 9.29. A ver, déjenme les digo. Ok, sí, está. Les acabo de hacer la oferta y déjenme ver dónde puse el papelito para que ustedes vean cómo fue que me quedó esta oferta y darle los precios exactamente como son, ok. Aquí está, ok. Una me costó, ok. Estas me costaron 9.49, ok. Y esta me costó 11.29. Para que ustedes sepan qué producto fue el que yo agarré. Y entonces en el de L'Oreal, el L'Oreal nos queda de esta manera. Vamos a comprar el L'Oreal Moisturizer por 13.99, L'Oreal Wipes 7.79, que son, perdón, sí, 7.79 que están aquí. Y 4.99 cada una de estas. Entonces son 13.99 de este. Este me costó 7.79, 4.99 y el otro también 4.99. Cupones que usé. Este de cupones.com también. También creo que está este en la aplicación de la CVS por si lo quieren mandar. Yo ya no lo tenía, entonces solo usé este. También usé este de L'Oreal de París de un dólar. Este lo agarré en L'Oreal USA.com. Ahí ustedes se registran, abren una cuenta, es gratis. Y cada que ustedes compran productos de L'Oreal, les da puntos y lo pueden canjear por cupones. Ya después les explicaré en un video cómo es que trabaja esta website, ok. Entonces este fue otro que usé de un dólar y usé un dólar también para otra de las toallitas de L'Oreal y este otro de dos dólares en un producto de L'Oreal Skin Cleanser. Y déjenme decirle que aquí solamente podemos usar un cupón por producto. No podemos usar dos del mismo porque en L'Oreal no nos deja. Eso tiene que ser diferente cupón, ok. Y también usé este de 6.24 de L'Oreal de París, Facial Care. Y también tenía otro cupón de 6 dólares de 24 facial facial en cleansers. Yo pensaba usar los dos, pero déjenme decirles que cuando yo fui a la tienda no me dejaron usar esos dos cupones porque esta era la oferta que yo primero había hecho, ok. Aquí están los productos y van a estar 31.67, pero yo conté 18 dólares de cupones incluyendo los dos de 6 dólares que hubiera sido este de 6 dólares de 24 de L'Oreal de París y el 6 de 24 de cleansers. Entonces no me agarró el cupón de 6 dólares, solo me agarró uno. De cualquier manera, yo decidí hacer la oferta. Entonces en lugar de tener los 18 dólares de cupones, entonces la oferta me quedó de esta manera y se las muestro a continuación. Entonces fueron solo 12 dólares de cupones, ok. Entonces así fue como queda la oferta. Pago 31.67 por los cuatro productos, menos 12 dólares de cupones de mi bolsa, pago 19.67, pero me regresan 10 extra bucks y la oferta me queda 9 dólares con 67 centavos. Entre cuatro productos me queda a 2.41 cada uno. Y la verdad, pues a mí me gustan mucho estos productos de L'Oreal y por 2 dólares y 41 centavos, pues está perfecto. Esta oferta yo se la vi a la amiga Pina. Ella subió un video y a ella le salieron más económicos porque a ella sí le pasaron estos dos cupones, el de 6 de 24 de L'Oreal y el de 6 de Facials o Cleanser. Entonces a ella le salió un precio muy económico, qué bueno por ella, pero a mí no me salió la compra de esa manera. Entonces de cualquier manera yo lo decidí hacer porque pues estos productos a mí se me hacen buenos y aparte yo se los recomiendo. Y entonces así fue como a mí me quedó la transacción. Les enseño mis cupones para esta. Perdón, les enseño el recibo y acuérdense que para esta rolé los 10 dólares que me dieron del Neutrogena para esta transacción. Ok, entonces aquí están los cupones manufacturados. Aquí está el de 2 dólares de cupones.com. El otro de 2 dólares no me lo descontó, solo me descontó un dólar. Aquí se pueden ver 2, 3, 4, 5 dólares en cupones. Y pues yo la verdad ya no quise alegar por un dólar con la señorita de ahí de la tienda. Entonces aquí está el que me descontó, 6 de 24 de Facial. Y este cupón es similar, 6 de 24 de L'Oreal. El otro decía 6 de 24 de Facial. Entonces acuérdense que ya la CVS está poniendo un poquito delicadita en que si tenemos cupones similares no nos los deja usar. Entonces, bueno, si llevan los dos, a mí no me lo paso. Ojalá y ustedes corran con suerte y si se los pase como nuestra amiga Pina. Y entonces aquí rolé los 10 dólares. Como pueden ver, fueron 4 productos. Mi total fue 10.26. Y pagué un total de 12 dólares con 28 centavos. Y en esta compra solamente me ahorré 74, casi 75 por ciento. 74 por ciento, bueno. De cualquier manera se me hace muy bien la compra porque me gasté 12.28 de la primera compra, perdón, del L'Oreal. Más aparte, 3 dólares y 36 centavos de la compra del Newt Chochina. Fueron 15.64. Me traje 7 productos de la tienda y me quedaron a 2 dólares con 23 centavos cada uno. Entonces no está mal para estos productos porque ya saben que son caros. Ahora, otra cosa, los White Peas de Newt Chochina tienen reembolso en Ibota pero estos no califican. Solamente califican los que son azulitos que no son para acní. Yo los chequeé y este no califica por si ustedes piensan que va a calificar para el reembolso de Ibota. Ahora, estos no califican. Solamente califican los que no son de acní. ¿Ok? Y entonces, amigos, pues nada más. Quería compartirles estas ofertas y díganme si lo hicieron, si les pasó su cupón y nos vemos hasta un próximo video. Que pasen una excelente tarde. Bye.